Ladrón roba ladrón. Así es como se titula un video que ya circula en redes sociales, causa de gran escándalo, pues en él se puede ver a una patrulla de la Policía Federal de Puebla cargando gasolina en un negocio de presuntos huachicoleros. Con una manguera el envase de plástico que contenía el combustible se vacía y mientras, poco a poco el tanque de la patrulla se llena. Nada de estas suposiciones estaban confirmadas, hasta que vía Twitter, la Policía Federal informó que con fin de mantener la confianza de los ciudadanos, no habría tolerancia ante este incidente, aseguró también que se abrió una investigación por la grabación en la que se muestra elementos de la misma despachándose de gasolina ilegal. Se confirmó también que los hechos tienen lugar en la colonia San Juan del municipio de Libres, en el estado de Puebla. Horas más tarde se deslindaron de todo acto corrupto por el que pudieran ser castigados, pues confirmaron que la gasolina no era robada, y que el lugar de venta está autorizado. Concluyeron que lo que contenían los envases ser etanol, aditivo ecológico desarrollado a base de caña de azúcar que permite limpiar el tanque, y el sistema de inyectores si se mezcla con gasolina. Finalmente, acreditaron con documentación oficial el origen legal del producto que ofrecen los comerciantes. Al verificar el punto denunciado en dicho video, se corroboró que se trata de un punto de venta de un aditivo ecológico para motor, conocido como etanol, no de hidrocarburo obtenido en... ¡Suscríbete al canal!